Es el virus del papiloma humano, una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. Estudios recientes aseguran que crece cada año el número de mujeres y hombres contagiados con este patógeno, que constituye una de las primeras causas de aparición del cáncer cérvico-uterino en la mujer. Para combatir este problema de salud en Cuba, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CENIC, labora desde el 2019 en el desarrollo de un candidato vacunal contra la enfermedad. Este candidato vacunal está diseñado como una vacuna de subunidades y emplea como antígeno la proteína mayoritaria de la envoltura de los virus del papiloma humano 16-18, la proteína se denomina L1. Todas las vacunas desarrolladas hasta la fecha emplean estas nanostructuras como ingrediente activo y precisamente esas vacunas han demostrado que estas nanostructuras son capaces de inducir una respuesta inmune que protege contra la infección. Estas vacunas existen en el mundo, existen al menos 5 vacunas que están precalificadas en el mundo, que tienen un nivel de desempeño, sin embargo los precios de estas vacunas, que son en general de grandes compañías, no son accesibles hoy a las posibilidades económicas que el país tiene. Entonces, desarrollar esta vacuna para el CENIC es una oportunidad de poder brindar a nuestro pueblo, a nuestra población femenina, en lo fundamental, aunque el hombre también se afecte en menor medida, una solución a un problema de salud. De conjunto con el Centro Nacional de Biopreparados, Biosen, los investigadores del CENIC han previsto fases y etapas para la formulación vacunal. El proyecto lo hemos dividido a grandes rasgos en tres etapas. Una primera etapa que constituye el desarrollo, la obtención de los sistemas de producción, en nuestro caso empleando la bacteria Ekerichia coli como hospedero, y el establecimiento de las condiciones de purificación de estas proteínas y posteriormente el ensamblaje de estas partículas similares a virus a partir de las proteínas purificadas. Los científicos han aprovechado la experiencia de otras naciones en el desarrollo de vacunas contra el virus del papiloma humano. Nuestra aspiración será cumplir con las metas de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo con el compromiso con nuestro pueblo de llegar a vacunar a las jóvenes entre 9 y 15 años de edad para el 2030, una meta ambiciosa. Nuestro propósito realmente es bastante ambicioso, es que para antes de terminar este año realmente tengamos ya un candidato vacunal formulado listo para poder comenzar la evaluación en modelos animales. En el empeño de este laboratorio, los sueños de los hombres y mujeres del primer centro multidisciplinario fundado por Fidel, que dedicó sus espacios a las investigaciones biomédicas y científicas en el país. En la búsqueda de nuevas evidencias, ya está en marcha en Cuba otro nuevo proyecto de soberanía tecnológica en favor de la salud de niñas y mujeres en la nación. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión.